Bueno, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Quién habla? Este, Claudia. Hola, Claudia. Qué milagro. Sí, ¿verdad? ¿A poco no? Oiga, señor Serrano. Pues yo me acababa para felicitar a mi mamá. Hoy es su cumpleaños. Este, ya cumple 76 años. No diga cuántos, ¿para qué? ¿Quién le preguntó? Ah, bueno. Pues es que no es malo decirlo, al contrario. No, bueno, pero con todo cariño. Bueno, eso sí. Mejor omitir que es un año menos. Y tampoco un año más, es un año que se cumple en compañía de los seres queridos. ¿Cómo se llama usted? Claudia Gómez. ¿Y él, ella? Alice Ortiz. Perfecto. ¿Qué más? Pues, este, quería ver si le podían poner una canción. Y le quería decir, ahorita me estoy escuchando. Yo, yo los escucho, bueno, me recuerdo que los escuchábamos de que era yo muy pequeña. Y, este, ahorita ya tengo 26 años y, pues, ahorita quería, quería ver si le podían poner una canción. Para Alicia. Para Alicia. Ajá. Con todo el cariño de Claudia y su familia. Y de mi hermano. Y de mi hermano. Y de su nieto. Ah, qué bien. Sí, mi hermano es, este, José Ortiz. Pues, decirle que la queremos mucho, que se cuide siempre, y que, pues, sí, que nos da mucho gusto tenerla. Perfecto. Con nosotros. Ándale, pues. ¿Qué más? La canción es, este, la de Unos Ojos. ¿Cómo no? También, va para allá. ¿Sí? Sí. Muchísimas gracias. Haz órdenes, Claudia. Ok. Muchas gracias, señor Serrano. Adiós. Hasta luego. Nos oía castigada. Aunque no le gustara, como su mamá oía el programa. Y ella tenía, poco a poco, ¿no? La fuimos convenciendo y se convirtió también en el grupo. A unos ojos, ¿quién? ¿Quién dijo yo? María del Carmen dijo yo. Mira, no faltaba más. ¿Qué? ¿Quién más dijo por acá con una voz de hombre? Yo. ¡Ah! María del Carmen. Claro que sí. ¿Cuál es el tono para María del Carmen? Ufa, ufa. La dama de la canción en nuestro programa. A unos ojos. Ocho, veinticinueve. Tus ojos que contemplo con delicia, tienen el mismo brillo de la aurora. Tienen la suavidad. Tienen la suavidad de una caricia y la dulce mirada que enamora. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar. Saben llorar de pena cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso. Ay, y se llenan de amor cuando los beso. Gracias. 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 Tus ojos de mirar adormecido, tienen la placidez de un lago en calma. Y muestras en su fondo cristalino, la divina pureza de tu alma, ay, la divina pureza de tu alma. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso. Ay, y se llenan de amor cuando los beso. Y se llenan de amor cuando lloro. Recuerda que mi vida está en tus ojos Ellos son mi alegría y mi amargura Ellos me hacen soñar con tus enojos Y me vuelven la paz con su ternura Ay, y me vuelven la paz con su ternura Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me embelezo Ya ven llorar de pena, de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Ay, y se llenan de amor Cuando los beso Tus ojos dedicada a una ballena A unos ojos A unos ojos Por eso la ballena tiene dos Eso se da ¿Sabes cuál animal tiene muchos? Varios pares de ojos ¿Serán las arañas? Sí Las tarántulas Grandotas, impresionantes Y sobre todo eso, los ojos Y un pez que tiene cuatro ¿Cuatro patas? Cuatro ojos Ah, traerá lentes No, el pez que tiene patas es el símbolo de la... Bueno, los que están contra alguna religión Porque hablan de la evolución Ah Aquí hay un animalito que tiene patas Y luego las pierde ¿Algo más, señorita? En el lago de Texcoco ¿Dónde puede encontrar? Sí Es una especie de salamandra ¿Cómo se llama? ¿El ajolote? Sí, ese, ese, ese Las moscas también tienen más de dos ojos, ¿no? No, las hojas tienen un sistema Moscas Como prismático, ¿no? Que refleja varias imágenes Por eso es muy difícil de agarrarla Necesitas un matamoscas Oye, ¿el ajolote no es lo mismo que el renacuajo? Son similares, son parecidos Son parientes, yo creo Pero el ajolote primero no tiene patas Y luego tiene patas ¿Por qué? Se vuelve rana, ¿no? O sapo, lo que sea Pero el otro no, es al revés, ¿no? Tiene primero patitas Y luego ya se vuelve como un pescadito ¿No? Algo así más o menos Larguito Sí Pues es un elogio para una mujer Tiene usted los ojos más grandes que las patas ¡Fenómeno! Tiene usted los ojos más grandes que la mujer ¿Qué es eso? ¡Meogran